Básquetbol del TNA el viernes por la noche, fecha número 16, derrota de Mitre que venía entonado con tres victorias consecutivas. Se topó con el líder con hindú de resistencia provincia de Chaco, que vistió de blanco como pueden ver. Y cayó por 76 a 67. Hoy el verde de la plazoleta se va a presentar ante comunicaciones en corrientes. Y cerrará el próximo miércoles jugando frente a San Martín de Villa Ángela, la última fecha de esta primera parte del certamen. Derrota entonces como local, Mitre no pudo con el equipo de hindú del Chaco en un cotejo de trámite parejo y que se definió en el último cuarto.